Continuamos con más información. Desde la Secretaría de Hacienda Municipal se ha habilitado la posibilidad de pagar el impuesto predial de toda la vigencia 2021. Para quienes lo hagan durante los primeros meses del año, tendrán algunos descuentos. A partir del 22 de enero del presente año, los habitantes del municipio podrán reclamar el recibo y realizar el respectivo pago con los descuentos establecidos, si así lo desean hacer los contribuyentes. En este momento estamos en la Secretaría de Hacienda realizando todo lo que se requiere respecto a la liquidación del impuesto predial. Hasta el 28 de febrero tenemos un descuento del 15%, en el mes de marzo tendremos un descuento del 10% y finalizando ya en el mes de abril el recaudo del primer trimestre del impuesto predial, tenemos entonces el descuento del 5% para el impuesto predial y un descuento adicional del 3%, que es un alivio que tenemos dentro del estatuto tributario por los primeros seis meses del 2021 y es que si cada contribuyente actualiza sus datos personales, tiene un 3% adicional de descuento dentro de su factura del impuesto predial como tal. Obviamente es para quien pague toda la vigencia 2021 de manera anticipada. Por ejemplo, si un ciudadano paga un valor de 100 mil pesos en el impuesto predial, con el 15% de descuento para el mes de febrero como quedó establecido, tendría que pagar que en 100 mil pesos aproximadamente. Diferente también de la sobretasa ambiental, esto toca únicamente el impuesto predial, ya que no estamos autorizados de establecer descuentos sobre la sobretasa ambiental, que es directamente un recaudo que realizamos dentro del impuesto predial para las entidades autónomas, en este caso Cornare. La factura en el casco urbano es llevada pues directamente a cada uno de los contribuyentes, la factura se puede pagar de manera virtual también, estamos en este momento en los procesos pues ya de crear el link, la facturación directa dentro de la página del municipio para que lo puedan pagar de manera virtual. Y ya para el tema del pago en los PAC en el banco como tal, todos están disponibles, recordemos que desde el año anterior, los impuestos en el municipio y toda clase de ingresos se realizan mediante consignación bancaria, ya que no se realiza recaudo en efectivo dentro de las taquillas de la tesorería. El pago se podrá hacer efectivo en las diferentes instituciones bancarias que tienen asiento en el municipio, así como en algunas cooperativas de ahorro y crédito de la localidad. Invitar a todos los sonzoneños a tener una buena cultura de pago, ser responsables con nuestros impuestos, sabemos que con los recaudos de estos recursos propios que tiene la administración, es que se sostiene como tal la administración municipal y realiza la inversión en los diferentes sectores, como son vías, como es el sector salud, como son los sectores de cultura, deportes, todos estos sectores que se ven alimentados y beneficiados con los recursos de los impuestos que paga cada contribuyente. Se recuerda que el descuento por pago anticipado del impuesto previal hasta el 28 de febrero tendrá un descuento del 15%, hasta el 31 de marzo del 10% y hasta finalizar el mes de abril del 5%.